¡Increíble esto! Chayotera hunde hasta el fondo del océano a Xochitl Gálvez con esto, pues le cayó el hocicote en vivo y le hizo fuertes cuestionamientos, hundieron a Xochitl Gálvez y ahí se le estaban saliendo sus lagrimitas, pues no supo qué responder, quédate a escuchar y muérete de la risa con esta videoinformación. ¡Suscríbete al canal! ¡Vayan a darme maldita! ¡Viva, se suscriban en mi canal! ¡Vayan a dejarme sus videos y ponen sus comentarios y síganme a través de mis poderísimas redes sociales! ¡Viva, no te dejan! ¡Les envío muchos abrazos y muchos besos hasta allá en casita! No sé qué está pasando conmigo, ya intenté grabar este video bastantes veces y bueno, nomás no me sale, creo que anda aquí un poquito distraída con sueñito, pero estamos aquí presentes como siempre, como todos los días. Y bueno, pues es que los intentos fallidos de Xochitl Gálvez para querer encajar o sobresalir en la desesperación de que Álvarez Maínez ya le ganó en encuestas, pues sí que le está costando bastante caro. Pues ahora imagínate que cada entrevista a la que va la terminan humillando y le terminan callando la bocota. Imagínate si está en el debate presidencial, le callaron el hocico, que no se lo vengan a callar otras personas cuando la están entrevistando por las babosadas que sale a decir. Pues es obvio que se la iban a callar, qué horrible esto, pues así se hace tendencia, tercer grado, por una fuerte entrevista que le hicieron a Xochitl Gálvez, donde le hicieron fuertes cuestionamientos que al parecer terminaron perjudicándole. Y no solamente eso, sino que así se salen a burlar en redes sociales, pues ahora le preguntan que en qué se sustenta Xochitl Gálvez de las acusaciones de narcocandidata Cláudia Shema, que es una calumniadora y una chismosa. Pero lo que llamó más la atención es como Dennis Merker le cayó la bocota en esta entrevista, y así se hace viral en Twitter, en X, perdón. Qué buena eres Dennis Merker entrevistando, jajaja, está perdida Xochitl Gálvez, Xochitl estudia por favor corazón, porque solo fue a hacer y a responder pura estupidez. Y luego, en pocas palabras y resumido, salió a decirle que es una estúpida, que está tratando de llevar a la cima a unos partidos que no tienen futuro, y que simplemente las están utilizando y manipulando, y al final la van a terminar de hundir como al barco británico. Esto fue lo que le dijo Dennis Merker en su cara a Xochitl Gálvez, no se lo mantiene. Yo sé que no, yo sé que no, la pregunta que yo te hago es, si tú ganas. Vas a gobernar con ellos, necesitarías de ellos, y ellos son, me preguntaría, ¿quién usa a quién? Ellos a ti, porque no iban a poder ganar ellos, porque están prestigiados, y decidieron dejarte pasar como candidato, que efectivamente yo sé que tú haces a esos partidos. Pero, ¿quién utiliza a quién, Xochitl? Ellos a ti, que detrás de ti hacen una campaña para ganar sus puestos, para continuar ganando del puesto y ocultos detrás de ti. Si tú a ellos, yo sé que no lo, yo sé que no lo habilitan en esos partidos, pero la pregunta que yo te hago es, si tú ganas la elección social, vas a gobernar con ellos. Necesitas de ellos, y ellos son, casi te preguntaría, ¿quién usa a quién? Ellos a ti, porque vieron que no van a poder ganar ellos, porque están muy desprestigiados, y decidieron dejarte pasar como candidata ciudadana, que efectivamente yo sé que tú has estado lejana a esos partidos, pero ¿quién utiliza a quién, Xochitl? ¡Qué vergüenza estos cuestionamientos! Y así obviamente los bots no podían faltar comentando de que Dennis Merkel ya se vendió al mejor postor, cuando lo que le dijo es la triste realidad, y Xochitl al final se va a terminar hundiendo con estos partidos políticos, que simplemente ya no tienen futuro, ya no tienen solución, pues es que desde Calito Moreno se vino a hundir un dios y se llevó entre las patas a todos, y hay que ser sinceros, ya México no confía en el PRIAM por nada del mundo, pues es que ya confiamos en ellos en sexenios pasados, simplemente nos metieron la puñalada por la espalda. Y bueno, pues terminamos de escuchar un poquito más de lo que se vivió esta fuerte humillación épica, que tuvo Xochitl en vivo a través de esta entrevista. Vamos a escuchar a continuación. Es claro que ese papel, él es el que iba a jugar, y yo, o sea, mi tiro es con Claudia. Ok, perdón. No, no, pero ¿por qué entonces tanto respeto si lo que me estás diciendo es que él juega a favor de Claudia Sheinbaum, y que tú respetas a Movimiento Ciudadano y lo que nos está diciendo? A los militantes de Movimiento Ciudadano. Bueno, pero me estás diciendo que está jugando. Yo estoy segura que muchos militantes de Movimiento Ciudadano van a votar por mí. Muy bien. Sergio, por favor. En este mismo espacio acabas de decir que tú defiendes los programas sociales, que vas a mantener los programas sociales. Incluso le has levantado la apuesta a Claudia. Dices, yo voy a bajar la edad para las pensiones no contributivas, para la pensión de adultos mayores, la voy a bajar de 65 a 60 años. ¿Cuánto va a costar? En este momento estamos pagando el 27% del ingreso de nuestro país, se está usando para pagar pensiones. Esto es en este momento. En 2030 esto va a aumentar, vamos a llegar a más del 35%. ¿Realmente se puede sostener esa promesa o es una promesa simplemente electoral? Es falso, va a llevar a la quiebra a México. Y él detectó un desbio de 50 mil millones en la pensión de adultos mayores. Estaba sobreestimada la cantidad de adultos mayores. Detectó que había por lo menos 600 mil tarjetas que no se habían distribuido. Y él mismo llegó a la conclusión que con muy pocos recursos adicionales podíamos entregar la pensión a partir de los 60 años. Es una apuesta, pero te voy a decir de dónde va a salir el dinero. Creo que eso es algo muy importante. Durante esta administración, el robo de gasolina ha sido brutal. La importación ilegal de gasolina ha ascendido a 150 millones de barriles. Eso equivale a 700 mil millones de pesos de IEPS. Se ha puesto la denuncia para que se investigue. Porque hay gente del actual gobierno, funcionarios públicos involucrados. Fue el caso Carmona en Tamaulipas, donde el hermano era el responsable de la aduana. Y queda claramente cómo se dispara la importación ilegal de gasolina. Entonces, cuando el presidente habla de la corrupción, ese es el tema. Ataquemos la corrupción. Y cuando yo digo que Morena es el partido de los delincuentes y es un narcopartido, lo digo con conocimiento de causa, de lo que están encubriendo. Otro dato, lo que asciende el robo de gas a Pemex son 30 mil millones de pesos al año. Y ese gas se vende en la Ciudad de México. Se distribuye con distribuidores de gas robado. Que nadie hace absolutamente nada contra ellos y son protegidos por la policía. Aquí el tema de fondo es cuánto dinero estamos perdiendo. Y la fuente es el SAF. La fuente de los datos que estoy dando es el SAF. Aquí están, si quieres subo a mis redes sociales los detalles. Pero sí estamos hablando de 2 billones en Pemex. Pero a ver, espérame. A ver, 30 mil millones de pesos en gas. Cuando tú estás hablando de tomar una medida que va a costar billones de pesos a lo largo de los años. En este momento las pensiones son 1.99 billones de pesos, millones de millones de pesos. Y con esta medida que estás tomando y además con el aumento de la población de más de 60 años de aquí a 2030, vamos a estar hablando de 4 o 5 billones de pesos. De todas las pensiones. Sí, de todas las pensiones, contributivas y no contributivas. Ahí tenemos fondos en Afores que hay que cuidar y no hay que ir por ellos. Yo no estoy de acuerdo en que se estén quedando con los 40 mil millones de las Afores. Me recuerda un poco a las promesas de Andrés Manuel López Obrador que dijo, es que vamos a eliminar la corrupción y eso me da 500 mil millones de pesos. Yo aquí te estoy diciendo de dónde vamos a quitar el robo del IEPS. Aquí está claramente dónde se están robando el IEPS. A Carmona lo mataron en Monterrey. Y el hermano de Carmona era el responsable de la aduana de Reynosa. Y en Estados Unidos hay abiertas en el Congreso investigaciones sobre el tema del huachicol. Estamos hablando de 700 mil millones de pesos en lo que va de esta administración. Si le sumas los 2 millones de Pemex entre subsidios, entre impuestos que ha dejado de pagar Pemex, si le sumas el 1.2 billones adicionales en las obras de infraestructura, los 280 mil millones del Tren Maya, de Dos Bocas, 240 mil millones. Tren Maya, 380 mil millones de más. 300 mil millones de un aeropuerto que no se hizo. Si hemos gastado dinero de manera absurda. Si necesitamos empezar a gastar bien en este gobierno, y yo sí creo que si gastamos bien el tema de las pensiones, estamos hablando de 50 mil millones de pesos más, que sí los tiene el presupuesto, en cuanto a pensiones para darlas a partir de los 60 años. El otro tema fundamental es crecer la economía. Si necesitamos crecer la economía, si necesitamos generar más impuestos. Pero si dedicas 5.8% del PIB, como se está dedicando ahora, a pensiones, solo 3.2% a educación, 2.5% a salud, ¿realmente así vas a hacer que crezca la economía, cargándole a la economía el doble de pensiones que para educación? A ver, yo no le voy a cargar obras faraónicas a la economía, Sergio. Definitivamente no. No va a haber una refinería de dos bocas, ni va a haber un tren Maya de 500 mil millones de pesos. Eso sí te lo anticipo. El dinero público se va a usar en educación pública, en salud pública, en seguridad pública. ¿En agua? En la energía, yo de plano sí creo en la participación del sector privado. Además de ser más barata, habría energía, sería más eficiente en otros rubros de la economía, a diferencia de Claudia, que ella sí va a estar muy cerrada al tema de Pemex. Y el tema de Pemex sí es un tema bien grave desde el punto de vista fiscal y financiero para el país. Yo sí no me va a temblar la mano para dejar de perder dinero en Pemex. Y ahí sí tengo una visión empresarial distinta a los otros dos candidatos. Y a mí no me da pena ser empresaria, ¿sabes? O sea, ser empresaria no es un delito. Tú me conociste como empresaria en el año 2000. Todo lo que tengo es legítimo, es público, declara impuestos. Mi esposo, que sí tiene una de las empresas, pues es empresario, pues sí. Y bueno, pues afuera la entrevista. Un pedazo de la entrevista para no aburrir los que le hicieron a Xochitl Galvez. Y de verdad que lo que puedo decir es que la señora debe poderse estudiar más matemáticas, tomar cursos en matemáticas, pues nomás las cuentas no cuadran. Y si Xochitl gana, va a pasar esto que le dijeron en la entrevista. Va a llevar a la quiebra a todo México. Pues estamos hablando de más del doble, de dos billones de pesos. Y ya se gasta billón y medio en pavos adultos mayores. Imagínense, según ella quiere decir eso. Pero les apuesto que si Xochitl llega al poder, no lo va a cumplir. No lo va a cumplir, no lo va a lograr. Y puede llevar incluso la quiebra a todo México. Qué vergüenza esto, este fuerte cuestionamiento. Pero pues es la triste realidad de Xochitl Galvez. Que se regrese a la primaria porque no sabe contar. Y bueno, pues este cuestionamiento, quiero volverlo a escuchar. Yo sé que no es militar en esos partidos. Si tú eres una elección presidencial, vas a gobernar con ellos. Necesitarías de ellos. Y ellos son, te preguntaría, ¿quién usa a quién? Ellos a ti, porque no iban a poder ganar ellos. Porque están muy desprestigiados. Y decidieron dejarte pasar como candidata. Que efectivamente yo sé que tú has estado lejana a esos partidos. Y así utilizan Marco Cortés, Zambrano, Yolito Moreno, a Xochitl Galvez. De su pendejo, pues saben que están hundidos. Qué vergüenza esto. También dale me gusta a mi video, suscribirse a mi canal. Le cerraron el hocico en vivo a Xochitl. Sigan mis redes sociales. Los quiero mucho, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.